Alegre y enamorado Siempre con Morral gozando En una cuatro por cuatro dicen que la anda estrenando Se toma unas vacaciones y en Guajata anda paseando La gente a veces pregunta en que trabaja el señor Muchos dicen que en lo grande seguido va Nueva York Si todo eso fuera cierto se necesita valor Si alguien anda en malos pasos no se fijen compañeros Cualquier negocio es bonito porque se gana dinero Respeto a los que se avientan porque se rifan el cuero Cada uno ya trae los suyos No se retuerzan culeras Dejen las cosas como antes No traten de componerlas La envidia no es buen negocio Que eviten tener problemas Y un saludo Para el señor Benito Y a toda la familia López De pueblo viejo a San Pedro Es muy corta la distancia Por lejos que yo me encuentre Volverles es mi esperanza Es de mi compa Jerónimo Usted ya sabe la granza La vida hay que disfrutarla Cada quien a su manera Por justo se muere el hombre En su tierra o en la jena Mi sueño ha sido morirme En la otra zona de una abuela Nuevo México Nuevo México en sus calles Lo traigo siempre en mi mente Ahí se anda con cuidado Porque la cosa es caliente Arriba México entero Mis pepe y toda su gente A veces de medianoche Y a veces de madrugada Tratándose de negocios El tiempo no importa nada Decía León el Alvarado Esa tarde que paseaba En su correglobo del año Con Rafa el Platicabá Tres vueltas yo le di al mundo Volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte Me da gusto que estoy vivo Hice un corrido compadre Y ahorita vamos a oírlo En el bar del California Se metieron los amigos No puedo hablar de lo grande Porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que a ti me agrada De ser así como soy Me gustan las cosas buenas Y ni modo Yo así soy Por un hembra doy la vida Y por mis trocas también Pues me lleva a donde quiera Y ni saben quién es quién Todo me sale perfecto Y en mis negocios también El sol sale para todos Y ustedes lo saben bien Conocí Estados Unidos Porque también me pasé De Oregón hasta Atacoma Grandes recuerdos dejé Quisieron como olvidarlo Si fue donde me enseñé A platicar con los gringos Cuando a vista regresé De Guerrero hasta Guantaca Guajuapanido de amor Donde paseo con mi roja Para nadie Soy extraño Si me quieren conocer Soy de Santiago Noxaño Tres compas llegan al baile De atuendo de atuendo muy especial Un potas, caboy y tejano De otras cosas Ya ni hablar Y su troco con atuendo muy especial Y su troco con atuendo Acababan de llegar Y su troco con atuendo muy especial Decían que venían del norte Aquí a su tierra natal Ellos estaban felices Ellos estaban felices A uno le decían A uno le decían el chato Muy bueno pa' enamorar El otro le decían el cuino Pues hicimos pa' jalar Y su troco con atuendo muy especial Uno de ellos será el que está Le decían el cuino Le decían a Polina Aire baja compadre rapa Y recuerde Que acción es vida Que bonitos son los hombres Que acabo de mencionar Son para todo derecho Saben perder Y ganar La suerte está en sus manos Nunca les ha ido más Vengan botellas señores Que sorpen es de empezar El dinero es pa' gastarlo Dijo el compa A Polinar Al cabo cuando me muera Nada me voy a llevar Del sur al norte Un saludo Los que se encuentran allá Échenle ganas muchachos Para pronto regresar A Oaxaca no lo olvides Esa es su tierra La suerte está en sus manos Lanzo estos versos al aire Pero con mucha emoción No digo que soy valiente, tampoco que soy cabrón Solo le canto a mi pueblo con todo mi corazón Soy de la tierra de Juárez y en mi orgullo es el Guajá Donde me la pinten brinco, porque soy de buena mata Falto rey este pejillo, mi gente nunca le saca Un saludo a Culiacán y al Valle Sinaloa Donde hay hombres que son hombres, que no se saben rajar Allá por campo gobierno, los volveré a visitar A veces en Michelin o en un arrobo del año Como el aire voy y vengo Como las olas del mar Riesita si tú me quieres Yo también te voy a adorar Y un saludo a la familia Cruz Chávez Por allá pa'l compa José Luis Y ánimo este pejillo Pesado nunca lo he sido Pero le entro al vacilo Me gustan las emociones Negra o de cualquier color Lo que cuente es ser parejo Para cosechar mejor De Oaxaca a Sinaloa Y a los Estados Unidos Lo recorre en carretera Para mí es más divertido Hasta ahorita un federal Alcanzarme no ha podido Me gusta escuchar corredores Cuando los toca la banda Y que sean las cinco de oros compa Me gusta bailar chilenas Cuando las toca el violín Soy de la familia Santos Y me llaman Agustín Ya con esta me despido Porque yo voy de pasada Si hay chance hay que divertirse La vida no vale nada Y no me hallan en Oaxaca Los espero en el Senado